segundo round si quiere también es que tiene que fallar así si solo se invita a lanzar intentando acertar todos no va a aceptar todos va a fallar mucho ahora está dañado un buen engancho al lado de contragolpe conectó medallita en combate segundo round del combate medallita va por el knockout y amarra inteligentemente tirando de experiencia sacando el gol mío pero queda mucho tiempo a yurius un gancho de izquierda terrible le ha conectado la cabeza y en la corta medita muy bueno ahí está medallita encima vamos a ver qué hace aquí en la recta final del asalto parejo con piramanos izquierda derecha le metió una derecha potente al rostro parejo ahí está guarderos que responde de buena mano estira el jab ahora medallita señores y está el intercambio de golpes cruz de izquierda termina el asalto tercer round tremendo asalto para medallita comenzó round 2 como estuvo la julius car bueno en segundo muy claro con esto un buen trozo y no está recuperado del todo warneros y no está recuperado del asalto tercer round 2 como estuvo la juventud va a ser muy inteligente ahí venadita no puede irse encima por completo muy bueno muy bueno bien al cuerpo ahora jiménez parejo otra vez la izquierda parejo que buena mano entiendo que sigue moviendo se le tira a la izquierda ahí guarneros yo entiendo que como medallita conecta bien y que hace daño que si Colosini un poco y se mete ahí en la corta a lanzar combinaciones entonces tiene que mantenerse desde lejos lo que se mete en la corta es cuando le da las opciones a guarneros domina el combate se escapa muy bien medallita se desliza un poco saca el jab ahora mira la mano derecha tercer asalto del combate pina manos y en la derecha de parte de medallita tambalea guarneros pero ahí está el mexicano hacia adelante le tira a la derecha ya calentó la fijada parece buena guardia no se puede confiar medallita buen round y está moviéndose nuevamente excelente upper part blancho izquierda se escapa ahora medallita jiménez tercer asalto del combate blancho de derecha ya domina ya domina ya domina bien la combinación de manos ahora de jiménez eso y está el jab de izquierda un buen round un buen round firme quizá debería usarlo un poco más sobre todo en este combate si de acuerdo porque esos momentos en los que esto que a él le gusta hacer de esperar sin lanzar golpes ah guarneros es listo y presiona excelente si más guarneros contra las cuerdas medallita intercambio de golpes se escapa muy bien cuarto round revisamos más de lo mismo 10 puntos para el medallita jiménez 9 para guarneros 30 20 y por ahora va controlando muy bien el combate un buen bollado y esta jiménez de nuevo trabajando bien con sus piernas buen combate un placer hay que tener una buena condición para mantener esa consistencia con las piernas tiro bien depurado de parte de jiménez aunque guarneros metiendo presión que lo sabe hacer muy bien eh es un hombre que mete presión por defecto muy bueno muy bueno claro es que si haces esto que lleva haciendo durante el primer minuto del draft jiménez muy bueno que es no lanzar ningún golpe oh guarneros te presiona guarneros es bueno te presiona y te pega ahí se está quejando y un golpe en la parte de atrás de la cabeza parejo parejo que buena mano le llaman la atención ahí a jiménez aprovecha para cruz de izquierda recuperar la mayor cantidad de oxígeno posible genial vamos a ver domina el combate pero si que le hizo ahí un poco si lo aló un poco no le puso el todo entre la boca y luego saltó y apretó muy bien ahí está guarderos como un bulldozer excelente dando golpe yendo hacia adelante como buen mexicano y ya puede empezar a lanzar con supercote derecho de jiménez ajá que sí que es muy bonito esto de caminar para atrás y hacer esquivas y tal pero le está pegando guarneros buena guardia minuto restante de este cuarto salto de la pelea buen ramo excelente excelente la derecha la derecha con menos potencia ahora guarneros el mexicano gancho de izquierda gancho de derecha mira manos con velocidad responde guarneros y esta medallita de nuevo domina 220 voltios 220 voltios mexicano responde está bien un buen golpe está esa mano derecha de parte de medallita un buen ramo aprovecha para meterle esa derecha jiménez izquierda potente de medallita intercambio de golpes ahí está la derecha la izquierda falla la izquierda ahí medallita va encima medallita si quiere ganar esta pelea debe mantener ese ritmo de golpeo ante un hombre que mete tanta presión como guarneros muy bien sí pero no de las cuerdas termina el asalto quinto round junto a julius irene les habla levi comenzó es un verdadero placer estar con ustedes revisamos la julius card después del cuarto asalto el cuarto fue muy 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 parejo eh jiménez lo cerró muy bien pero regaló prácticamente la primera mitad que es la mitad del round sin hacer nada de nada por muy poquito se lo di en mi tarjeta si alguien se lo ha dado a guarneros tampoco es ninguna locura buen combate buen combate está sacando el teatro izquierdo guarderos con combinación hay jiménez ajá muy bueno creo que muy bueno que buena mano que buena mano y jiménez con la derecha y jiménez con la derecha además cuando saca ritmo de trabajo cuando discrimina por completo a guarneros excelente la medallita corta distancia metió una buena mano derecha otra vez otra vez otra vez ajá izquierda potente en parte la medallita falla la izquierda buena guardia guarneros buen round le da al cuerpo le da al cuerpo ahora responde guarneros excelente gancho de izquierda bien ahí mete la derecha se escapa gancho de derecha no se si le convenga medallita quedarse bien las cuerdas no domina a medio plazo seguro que no porque los golpes no son vitaminas y aparte porque uno se acostumbra a lo que hace si te acostumbras todo el rato a escribir el mal a hacer malas letras pues el día que te pongas a intentar hacerlas bien no te van a salir bien y aquí pues contra Dalakian le pasó esto que estaba muchos momentos del round sin hacer nada y el otro se aprovechaba y le ganaba los rounds y hoy está haciendo otra vez lo mismo excelente lo mejor hoy contra guarderos que es peor boxeador que da Dalakian pues ganará el combate medallita pero... que bueno intercambio de golpes ahí sexto round comenzó mal el tape ahí de su mano izquierda sexto asalto de la pelea un buen cross pues el quinto lo ganó medallita Jiménez más claro que el cuarto por ahora va ganando 50 45 todavía nos da la impresión de que podría dar más rendimiento del que da vaya a la izquierda que siento que por momentos Jiménez se siente sobrado pero no te puedes coger ya hemos visto muchas cosas muy bueno muchas sorpresas golpes que cambian en una pelea puedes relajarte mucho también si ese es ese es un problema y además lo que comentábamos antes que tu tienes memoria muscular tu cuerpo tiene memoria muscular si tu te acostumbras y el trego también tu te acostumbras a hacer unas cosas luego tiendes también a hacer esas cosas aunque no quieras y si contra este tipo de rivales contra cuerneros haciendo lo que está haciendo le puede valer para ganar le quitaron un punto por cabeza le quitaron un punto a medallito pero luego cuando es que además ya le ha pasado porque cuando fue contra Dalakian en el gran combate que ha tenido que buena mano perdió el combate por eso por momentos en los que sacaban muy poco volumen de golpes en los rounds ahí está el intercambio de golpes esa escala derecha excelente genial la vitro de ahí está aquí viene ese local la corta distancia no le han quitado el punto el uppercut de derecha ahora muy bueno la izquierda ahora el sexo asalto del combate muy bien excelente tira manos ahora muy bien saca muy buena tarea mucha puntería Jiménez buena guardia este es el medallito a Jiménez que queremos ver que puede hacerlo el de Sandoval el de Sandoval en la segunda mitad del combate excelente upper pack gancho de izquierda sexto asalto de la pelea señores gancho de derecha lo domina ya se ve bastante cansado guarderos ya domina pira manos esta lindo un buen combate un buen round y esta van a ver el tema del la cinta la cinta la cinta con mucha cinta colocando y inicial y y próximo martes recuerden Naoye y Noe contra Stephen Folton a través de ESPN Knockout 2.30 de la mañana hora de México 5.30 de la mañana 5.30 de la mañana hora de México 5.30 de la mañana hora de México 5.30 de la mañana una de las peleas más esperadas en este 2023 aquí esta medallita de nuevo con velocidad muy bien ahí este es el medallito que queremos ver y ese es Knockdown terminó hay un Knockdown claro que sí está mal está muy mal guarneros séptimo round no le dejan salir no le dejan salir vamos a ver o si le dejan salir se acabó la pelea se le está quitando el guante se acabó la pelea no salió para el séptimo round no salió para el séptimo round nuevo guarneros victoria de medallita Jiménez David medallita Jiménez y ahí está David medallita Jiménez subió con muchos de sus familiares el título latino queda en sus manos el título